¿Te da bien pinche facilidad de ver la cámara así, vean? Ah, sí, porque no es así, vean. Sí. Sí, porque si está así, sí, tienes que estar así. Tienes que estar como la otra, vean. Tienes que estar así, viendo la cerrada. Sí, sí, sí. Sí, tienes que estar así. ¿Qué trae? Así. Ah, mira, y si no te cortes. De hecho, abriste, ¿no? ¿O no? Sí. Porque el bajo lo ve igual, o sea, no lo veo que lo subiste, pero sí te ves más de arriba. O sea, pareciera como si abriste el, o sea, el de este, ¿no? ¿Toma la foto? El ancho. Ahí va. Así lo voltea. Sí, lo que quiero es que quiero que este video se vea lo más perfecto. para lo posible. Porque lo quiero vender también, bueno, para mí, güey. ¿Vender? Y también lo quiero vender como para si hay grupos que les interese. Hacer como videos así. O así. Bueno, párale. Campeñas. Sí.